Comienza la semana, yo sé que para muchos dicen, ay, tuve que trabajar hoy otra vez, no importa chicos, ya ahorita es viernes otra vez. Comienza lo mejor de radio, aquí en Mega TV. Sí señor, buenas a todos y de colores, como decimos por acá, acá, desde el sur de la Florida, en Miami, donde hay tanta gente de tantos lugares, comenzamos este programa de lo mejor de la radio en Mega TV para ustedes. Hoy te vamos a contar de alguien que salió del clóset. Oh, candela Harry, ustedes saben que hoy también el programa está cargadísimo, allá en los chinos siempre están inventando con cosas y esto. Bueno, otra cosa china nueva que viene, se la vamos a decir también. Y señor, también algunos consejos para que usted, qué sé yo, se te manche una camisa, cómo quitarle la mancha, hay muchas cosas que nos pueden ayudar también. Ya vienen los Juegos Olímpicos, qué pasó o qué está pasando, te lo vamos a decir también. Y por supuesto, como es lunes, abriendo semana, está el profesor Zenaín con nosotros, que en un momento va a responder a alguno de los e-mails que usted le ha enviado. Así comenzamos, lo mejor de radio en Mega TV. La vida es un circo. Bueno, y llegó, está en vivo y a todos los colores, aquí está Axel con nosotros. Axel, buenos días. Buenos días a todos, la verdad que contento de estar acá nuevamente en el circo. Directamente de la Argentina. Desde Argentina con cariño. Y lo prometió la pasada vez que estuvo aquí con nosotros en nuestro estudio, dijo cuando también se dedicó aquí, ¿vó a estar aquí en Puerto Rico? Exacto. Él dijo que llegaría y nos traería lo nuevo. Y lo primero que dijo, ¿vos querés comer? No, gracias, ya comí. Y no solamente yo prometí, sino también que Erick prometió los sándwiches la vez pasada que no trajo y los trajo, así que cumplió también. Esto es una gente que cumple. Exactamente. Están cumpliendo, están cumpliendo. El funky no puede hablar porque tiene la boca llena, está bien. Sí, pero todos los días... Traga, traga, papi, traga, que estás escupiendo el micrófono. Todos los días mi mujer me pregunta sobre el viaje que Axel nos invitó para Argentina. Argentina, con todos los gastos pagos en el Hotel Cinco Estrellas, en el Penthouse, allá en Buenos Aires. Axel dice, a mí se me había olvidado. No, 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 se me olvidó, para nada. A todo el grupo, a todo el grupo. El concierto, yo hice lo que me dijo Axel, yo le dije mi fecha, ya lo tengo confirmado, pasaje, tengo confirmado, está bien todo. No, todavía me dijeron la fecha ustedes, no, está bien. Igual el concierto no lo voy a acomodar a su fecha, imagínense que el concierto ya lo tengo programado. ¿Cuándo es? ¿Para cuándo es? A fin de año, es en diciembre. Ah, era en diciembre. ¿Todavía en diciembre? Pero a fin de año es cerca del 31 de diciembre. Mediados, mediados. Si es esa fecha, estamos mal, porque tenemos un compromiso en diciembre. Tiene que ser fecha después del 20. Si es esa fecha, estamos fritos. ¿Antes del 16 o después del 23? Antes o después. Estamos, en esa fecha es tu concierto. Es por ahí, por ahí. No, no, pues tienen que cambiar la fecha. Para poder acomodar lo que, tu palabra, ¿no? Pero, no sé las, espérate, no sé las. La palabra del nombre. Cuando yo vine la vez pasada, ¿qué fue hace cuánto? ¿Mis y medio o dos meses? Poquitos. Esto todavía no estaba cerrado. Sí, no estaba cerrado. Así que ustedes deberían cambiar esto. No, 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 eso ya estaba. Inclusive te lo dijimos en aquel momento. Señores, pero ¿por qué no me envían a mí como corresponsal? Si ustedes van a estar en el crucero, yo puedo ser la pregunta. ¿Quién se deberían quedar aquí en el estudio? Es verdad. No, va a ver quién se queda aquí, no voy a ser yo. No, 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 no. No te preocupes. Va a ver quién se queda. Yo no tengo ningún, la invitación sigue totalmente en pie, lo saben. Sí. Solamente quieren bicicleta nada más para allá, pero no, no, mentira. Vamos, vamos, va a seguir en pie. Sigue en pie en realidad. Si yo les dije que era fin de año, es un gran concierto. No, no, y yo te digo una cosa, porque tú sabes que la palabra de un hombre es lo único que verdaderamente a uno le queda en esta vida. Estoy totalmente de acuerdo. Sabes que cuando alguien da su palabra y la empeña de esa manera, pues obviamente. Imagínate, tengo a toda mi familia preguntándome, mira ese viaje en Argentina. Sí, porque él va con 20. Ah, bueno, bueno. No, pero yo pago... No pasa nada, los 20, los 19 que restan. No, no, los 10, la mitad de mi familia yo la pago. Yo tengo que pagar 10, digamos. Sí, digo, y este crucero no puede desviar o hacer escala en Argentina, de repente, con toda la familia. También vamos a ir por el canal de Panamá. Señores, podrían, hay un 90%, dicen las autoridades, de que le quiten la licencia y no de conducir. ¿A quién? A Conrad Murray. Ok, el tipo este que le puso el porpofol a Michael Jackson. Exacto, el doctor. Sí, ¿para qué? Posiblemente le quiten la licencia por incompetencia, por la licencia de doctor. ¡Oh! Sí. ¿Y para qué quiere manejar que está en la cárcel? Sí, posiblemente, o sea, que cuando él salga, puede ser que no tenga dónde trabajar, porque yo tampoco creo que le van a dar trabajo ni como enfermero, ni como camillero le van a dar trabajo. Así que, desde ya, él está llenando su aplicación para ver si trabaja en Walmart. Gracias. Buenos días a todos. Un saludo cordial para toda la banda que nos está escuchando. Todos nuestros amigos de la zona fronteriza. ¿Cómo estamos, Culiacán? ¿Cómo está Culichi? ¡Ahí! ¡Ahí, vale! Arriba, Misatlán, y todos los lugares circunvecinos de la ciudad y puerto de lo que es Los Peñalosos. Buenos días. Buenos días. ¿Dónde, güey, se andaba, vale? Pues andamos ahorita. Y andamos que busque. Pues déjenme decirles que andaba yo bien ocupadote, con la raza bien pesadota. Nos juntamos todos los malosos en un clan, ¿y sabes para qué? Ah. Para discutir si es que es celulito y lo que carga Paulina Rubio. Ah, sí, ya. Así es. Así es eso, vale, ya lo vi. La roca está bien celulítica. Les vamos a comentar algo, a todas aquellas personas que se sienten chacalosas, que traen ustedes, traen hasta lo que es sus pantallas de DVD en sus camionetas y sus trocas bien pezonas, pues déjenme decirles que, les voy a decir la verdad. ¿Qué? Esto es un secreto de estado porque se anda el rumor de que se agarró uno de los gallos más pesados, pero ¿saben qué? ¿Qué? Es para llamar la atención de que Mijares ya tiene novia. Ah. El Mijares ya tiene novia, el vato, o sea, que le creía de que no y que sí, que se le volteaba el calcetín, que era cuchillo de doble filo, pero sin filo. No salió sin nada del vato. Nada de nada. Resulta de que, pues bueno, y ahora quien anda muy venenosa y chacalosa es la Lucero. Esa ruca siempre se le ha visto. La Lucero, que se ha comido kilómetros y kilómetros y kilómetros de pila. Ah, casi nada, casi nada, casi nada. Esa ruca anda con uno y con otro. Aterrizamos aquí en el sur de la Florida una vez más, señores. Y le decimos, atención, queridos amigos de Nueva York, de Puerto Rico y de aquí, de la Florida y de todas partes, pueden enviar su email porque aquí está ya el profesor Senaín. Buenos días, profesor. Buenos días, qué alegría siempre, es que usted tempranito o lunes. Para comunicarse con el profesor Senaín, profesorsenaín.com. Ahí pueden enviar su email y hemos recibido, muchachos, no me lo pierdo y me molesta porque me los tienen solito. Los veo desde el Bronx. Profesor, estoy casada hace 10 años con un buen hombre. Él es de El Salvador y yo dominicana. Era de la tierra. Y mi nombre es Zuli. Me consulté y me dijeron que lo habían trabajado dándole cosas a tomar y comer su anterior mujer. Yo lo encuentro bien raro. Eso puede ser abril 19 del 74. Una persona joven para que lo tengan cocinado ya. Claro que puede ser. La maldad existe y sobre todo, señores, no sean ignorantes. Siempre se puede. Hay personas que usan muchas cosas para darte en el café. Que tomen bebidas claras, que puedan ver qué contenido tienen la misma, porque si no, te embarcan. Y sí, definitivamente busca ayuda para que le quites ese mal que tiene. Y hablando de mal, aquí hay otra que escribe. Dice, me gustaría saber con qué método espiritual consulta el profesor, ya que soy amante de las cartas. Hace cuatro años me dieron los collares y un santero me dijo que estaban maldados porque me los dio una espiritista. ¿Será verdad? Nací en Panamá y radico en Honduras. Desde ahí los veo, el 22 de marzo del 65. Mi nombre es Kari y para adelante, son muy buenos. No hay que ir muy lejos. Yo puedo responder la primera parte de la pregunta. El maestro te puede consultar con cualquier cosa. Por leer, hasta el dominó lee. Hasta que no le pongan eso. Pero ahora estoy... Tienes buena memoria. Pero ahora estoy usando las cartas del talón de los chamanes. Unas cartas profundizan bastante. Me ayudan a profundizar. Pero sobre los collares, me estás preguntando, definitivamente no están bien dados. Hay mucha especulación. Ah, porque hay mucha estafa. Los espiritistas no deben dar collares, señores, porque vienen... Los collares vienen santificados de deidades. Entonces, ningún espiritista está todavía consagrado con esas deidades. ¿Quién debe dar los collares? Las personas ya iniciadas en la religión de los yorubas, los llamados salteros. Esos son los que pueden darlo. Así que ya lo sabes. Este otro dice... Maestro, deme un consejo. Me siento perdido y no encuentro trabajo ni mujer. Muy bien, mensaje. Candela, me llamo Leonel. El otro día iba caminando por una calle... Fúrate de barrio, me paro. El otro día iba caminando por una calle y una señora se me acercó y me dijo que me tenía que cuidar por lo que debía tener un amuleto de protección. Cree usted que sea verdad, estoy de visita y vivo en Costa Rica, septiembre 24 del 80. Bueno, definitivamente, si estás pasando ese proceso en tu vida tan difícil, yo te diría que antes de tener un amuleto, busques ayuda espiritual y profundiza a ver si realmente... Tienes una energía que muchas veces arrastramos de personas que han estado allegadas a nosotros y eso nos perjudica. Y a ver qué amuleto realmente necesitas. Pero sí, definitivamente, busca ayuda porque si no te vas a seguir sin mujer y sin trabajo. Oye, me dice aquí, qué bueno está lo que hacen, me divierto y aprendo. Por favor, profesor, dígame cómo librarme de esta pesadilla por la que estoy pasando. Mi esposa dice que quiere el divorcio y mis dos hijos no quieren saber de mí. Vivo aquí en la isla de Puerto Rico, en Corozal. Nací el 9 de enero del 55, me he casado tres veces, ¿será que me han hecho algo? Bueno, ¿será que el problema lo tienes tú? Si estás casado tres veces, vamos a ver si las personas que dejaste realmente se han vuelto a casar y no están estables. Pero aparte de todo... Sí, porque la ex a lo mejor te está echando algo. Y definitivamente, estamos hablando de la fecha de nacimiento tuya en estos momentos. No está favorable para los cambios, así que necesitas conservar lo que tienes. Yo te diría que trates de buscar del mar, de despedir ahí todas las cosas negativas en el mar, pero profundice en busca ayuda espiritual porque hay una tercera persona haciendo daño, empujando y se ve una señora mayor. Hay una señora mayor metiendo la mano para que pierdas todo lo que tienes o lo poquito que has logrado. Así que ya lo sabes, para comunicarte con el profesor, profesorzenain.com, ahí envía tu email, de todas maneras, nuestro Elia Celito, muchacho maldito, lo pone en la pantalla para que usted no se equivoque de cómo hacerlo. Y nos vamos, gracias a ustedes. Gracias, gracias a ustedes, muchachos. Nos vamos volando ahora, ¿para dónde? A tu que era, vuela. Elia Cel lo decide. Está en Puerto Rico. Oye, todo Puerto Rico escuchando el circo de la mega. Corozal. Dale, Corozal. Sí, está en Puerto Rico cuando viene un carro y empieza a chillar la goma y más al frente está la policía. Mira, por eso. Pillao, mangao. Tan jovencito y mira qué listo. Oye, desde Venezuela se comunican con nosotros, ¿él es Javier? Claro, claro. Javier, buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días, Javier. ¿Cómo está usted allá en Venezuela? Cuéntame. Bien, 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 bien. No, yo estoy aquí, yo vivo en Virginia, en Virginia, aquí en los Estados Unidos, pero este corillo, usted tiene un corillo bien, bien, bien chévere, ¿vale? Me enorgullece de que este programa sea, wow, sea espectacular. Eso es. Porque vamos a salir de los problemas y todo eso. Muy bien, ¿tú estás en Virginia, en Estados Unidos? Sí, yo vivo en Virginia. Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias por escucharnos, ¿eh? Un abrazo. Un abrazo. Los felicito de verdad, los felicito. Gracias, Javier. Hermano latinoamericano. Te esperamos aquí en Puerto Rico. Gracias, vale. Eso es. Tú estás en Puerto Rico. Vamos allá, vámonos para Guayama, la ciudad bruja, con Javier. Sí, estás en Puerto Rico, cuando estás en la playa empieza a llover y todo el mundo se sale del agua para no mojarse. Sí, estás en Puerto Rico. 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 Gracias por ver el video.